Partidazo de Nathaniel Méndez Lange en la tercera división de Inglaterra. El extremo de la selección de Guatemala consigue su primera anotación de la temporada, esto en la jornada 15 de la Fútbol League One, partido en el que el Derby County se enfrentaría a Lexester City y en el cual se llevarían la victoria con un resultado de 2 a 0. Tres puntos valiosos que los colocan en la octava posición de la tabla con dos partidos pendientes. Méndez Lange que había anotado en la pretemporada aún no se le había dado el gol en la liga, pero el tanto llegó tras una buena jugada colectiva y el seleccionado guatemalteco definió fuerte para doblegar al guardameta, esto le bastó para ser considerado el mejor futbolista del partido en el cual tuvo una valoración de 9.1, completando 7 disparos, 4 de ellos al arco, 1 gol y 7 regates completados. Nuevamente Méndez Lange demuestra su valía en el fútbol inglés y es evidente que merece ser convocado con selección. Durante la semana salieron diversos comentarios donde decían que la liga nacional es mejor a la tercera división inglesa, pero me parece con todas las sinceridades del caso que eso es faltarle el respeto al fútbol inglés. Yo soy guatemalteco y veo la liga nacional y ya quisiera el fútbol guatemalteco de la máxima categoría contar con las instalaciones que tienen en Inglaterra en la cuarta o quinta división, no digamos la tercera. El Derby County es un equipo que tendría que estar jugando en segunda, así que la comparación de por sí es estúpida y sin fundamentos. Que Méndez Lange aún no haya mostrado todo su potencial con la selección es un tema diferente, pero el nivel de las ligas no es comparable, estamos lejos de ese tipo de fútbol. Nathaniel Méndez Lange es el máximo asistente de la liga y es positivo que se reencuentre con el gol. Ojalá que le siga yendo bastante bien en Inglaterra para que pueda llegar en una buena forma con la selección, donde a pesar de las críticas ya lleva un par de asistencias y se ha quedado muy cerca de marcar. También hay que entender que la selección tampoco juega como su club y que él recién se está incorporando al trabajo del azul y blanco, pero el que diga que no tiene calidad sinceramente se está equivocando y alguno podrá decir y por qué en la selección no juega de esa manera. Pero creo que ahí podríamos entrar a analizar diversos aspectos que están evitando que Méndez Lange se desempeñe como cuando juega con el Derby County. Ha pasado con otros futbolistas no sólo de la selección de Guatemala sino que de varias selecciones en el mundo, pero yo al menos soy de los que confían que Méndez Lange aún no ha demostrado su tope con la selección de Guatemala. Creo que hay que tenerle paciencia y entender que es un jugador de 31 años, ya no te puedo ofrecer lo de un jugador de 25 o 23, pero toda esa experiencia que ha acumulado en el fútbol de Inglaterra, que repito, es un fútbol que está muy muy lejos del fútbol guatemalteco, le sirve por supuesto a sus demás compañeros en selección y al equipo como tal. El profesor Luis Fernando Tena tendría que seguir contando con él porque es uno de nuestros referentes. Es referente en su equipo y puede llegar a serlo en selección. Hay que tenerle paciencia. Y es que sólo recuerden, Nathaniel Méndez Lange es un futbolista que ha jugado Premier League, que ha estado en segunda y tercera división inglesa. Y él cuando vino a jugar a nuestro estadio, Doroteo Guamuch Flores, que es el mejor estadio que tiene Guatemala, mencionó que la cancha era la peor en la que ha jugado en su carrera. Imagínense eso, cómo nos vamos a poner a comparar a Guatemala con Inglaterra. Pero bueno, el próximo partido del Derby County será el 28 de octubre cuando visiten al Steven Ash en la búsqueda de afansarse a la zona del ascenso. Por ahora están ahí en la pelea y tienen dos partidos pendientes, así que el Derby County va a ser un equipo que va a pelear por el ascenso a la segunda división. Hay que estar pendiente de sus próximos partidos y por supuesto de lo que hagan a Nathaniel Méndez Lange. Felicidades a Méndez Lange por el gol y ojalá que sigan llegando muchos más, así como asistencias. Y a los haters, pues que sigan hablando. Él les va a responder en la cancha con buen fútbol. Deja en un comentario qué te pareció el gol del extremo guatemalteco y un me gusta si crees que debe seguir siendo convocado a la selección. Comparte el video con tus amigos para que podamos llegar a más personas y que sigamos creciendo como comunidad. Y ahora sí, muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.